Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Defensa, mapita, vale, una puta premade, perfecto, le faltaba ya por ahí. Guau, me apetece ir fuera, consulado fuera, me da igual, quiero jugar fuera a cualquier de los mapas, banco, ¿no? Sí, pero el mismo, o sea, esto ya es como super esto. ¿Cuál elige entre uno y otro? La izquierda. Vale, vamos a jugar por fuera. Lo malo, van a dronear muchísimo. ¿Lo hay cerrado? ¿Adentro o fuera adentro? Close elevator, please. No, ha cerrado, verdad, no. Ah, sí, lo ha cerrado, vale, vale. No, esto es que coño, voy a cerrarlo, tío. ¿Hola? ¿Y esta sensibilidad? Tengo que tener mucho cuidado atrás. Vale, olvido. Vale, vale. No, 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 no. No me lo creo, tío Vaya panda de pussies de los cojones, tío Vaya puta panda de pussies De los cojones, tío Dos horas para hacer nada, tío Ok, 2 servers y 1 en un área abierta ¿Veis? Desplante Bueno, bueno hatch Qué pena, tío Bueno hatch No, que encima ayuda, amigo No, no, que se ha ido Ya he visto cuando ID van a abrir la zona Trampillas O sea, habéis fijado, ¿no? Cuando quedaban 30 segundos hay de abrir trampillas De hecho no han pusiado ni open area Bueno, sí, ha pegado un par de tiros La, 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 la Se ha ido Y no ha vuelto Yo me lo he visto Digo, prema de 5, tóxicos Van a ser unos pussies que te cagas tú Madre mía Me llegué muy tarde a poner las cosas Y luego la Ivana en medio sorda Pego de la granada y siguen al mismo sitio Pero tal cual Se han mirado nada, ¿sabes? En plan Pa' delante, amigo Tío, esto es una puta mierda, ¿eh? O sea, esto de que tengas que ir tú solo ahí a reforzar todas las putas rapillas del mapa Bueno, es que no me da tiempo Ah, sí, encima se han quitado todas Pues muy bien Han puesto para irnos de más Corre, mijo, corre, corre, corre Otra vez, es que no piquean, tío Los tengo aquí y no piquean, los hijos de puto, tío Vaya puto... Traejar de los cojones, tío Píralo Ah, ¿sabes? Pistos, peruendos, chicas, ¿verdad? Nada, nada, que no... ¿Ponero? ¿Ponero es que? Nada de puto, ¿eh? Justo me puse detrás, muy bien, hombre Tengo conmigo, Valkyrie ¿Estás bien? ¿Cuándo te dice? No, 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 no pinería Saca del atalante, tío Saca del atalante, tío Hostia, y lo mata al final Ah, no, la mata Ah, ahora es tuyo No puse nada No puse nada hace que a otras, tío A la madre que los parió Qué panda, tío Creo que están servidores con el pavo en túnel ¿Es un garage? ¿Garage? Double door garage, ¿qué hay? Mira cómo va tú No puse nada, no puse nada No puse nada, no puse nada Hermite 38 Hostias A mí me la pega de primera, tío Lo peor que he puesto es la mierda La trampa de... 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 Open area mal, tío Y a mí me la pega de la primera, la cabeza La espalda Vamos a reenforzar un poquito por acá Ehm... vale, van cuatro Aquí tienen que abrir rotaciones No voy a abrirla porque... yolo ¿Dios hay granete, Capkan? A los chicos Tío, ¿en serio? Vale Hostia, tenía esta arma, tú Pensaba que tenía la... 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 la K-1, tú Ven, cami Taca, 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 oí, Kua, Maru Taca, 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 oí, Kua, Maru ¿Esa va a tira? ¡Hasta la tirada! ¿Qué diablos?! Así va a hacer ruido esa mierda, ¿sabes? ¡Ah, qué de profunda! ¡No! Así... así no me hace mierda eso, ¿sabes? Así no me hace ruido Me estoy... Uno viene a la main stairs. Voy a aguantarle. Voy a aguantarle a la main stairs. Ok, voy a morir. Madre No me faltaba ya gente Tropea hasta la puta ronda Lo de la as Esa Ha sido tan raro Porque esa Se ha podido tirar de arriba Pero no se ha escuchado literalmente nada Eso es raro A ver Me tiene un susto Pero en plan tío La estoy escuchando Y digo ¿Qué coño ha pasado con ella? ¿Sabes? Porque literalmente se tiró por la esquinita Súper Es porque había otro arriba Ella fue bravo Puede ser Puede ser eso Porque en tejado estaba Sí o sí Y no se escuchó ni el salto ni nada Pero entonces ya que fue Desde garaje Shifteando Porque empezó a shiftear mínimo Sí, cuando fui a subir Vamos a mitad de garaje Para que no se escuchara Vale, túnel Y Tenemos breacher Pero no se va con nosotras Así que nada Iremos con ello Nice Joder, macho Joder, venga Tira más ¿Quién es yo? Cagas sin puta fombrilla, tío Cagas sin fombrilla, gente, al disparar a la mira y luego al billet Me quedé sin fombrilla y no podía... Ah, bueno, estaba tirando al máximo No era capaz, tío Creo que el visual es en la parte superior, hay que tener cuidado Ok Ya, ok Guay, qué pena Justo cuando dejaba hacer la mierda de esta, tío Puta mierda de esa, tío Quedó sin puta fombrilla, tío ¿Una más? Buenas, tío Buenas, tío Buenas, siete Buenas, siete Buenas, siete Mira, en montaña se ha visto mi guía, ve de espaldas Que me gusta, crack Guay, que bien ha hecho eso, el baitaito César el soto Oley 13 secuestiones a regalar en el canal What the fuck Sí, gracias, tío Gracias Nice They have given 13 Muchas gracias, compañero Gracias Se te veía el talón Pero si... No me pique en el talón Es que no entiendo Ay, no pique, no pique Vamos, perfecto Guay, pobre montaña Qué pena, ¿verdad? Así, nena, sí Ay, 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 ay Por favor Bien Bien Madre mía, bien Vaya postchada de partida Pero al final ha salido I was on our team last game They were so toxic Yep